Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Este era el lema inmortal de Kodak, el lema que levantó a esta empresa norteamericana y la hizo super famosa a nivel mundial y dominaba no solamente el segmento de las cámaras compactas, quien no tuvo una cámara compacta aficionada de niño, era el regalo ideal tanto en cumpleaños como en diciembre. Bueno, Kodak era el rey de la fotografía y no solamente en las cámaras compactas, sino también en el revelado, en los químicos y en el papel de impresión. Dominaban prácticamente en este sector todo el mercado fotográfico. Bueno, Kodak era la reina y señora de la fotografía durante muchísimas décadas, fue así desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero Kodak en el año 1975 cometió un grave error. Cuando dominaban todo el mercado crearon su propio monstruo de Frankenstein. ¿Y cuál fue este monstruo de Frankenstein que creó Kodak? Pues nada menos y nada más que la fotografía digital, con bombos y platillos. Diciembre de 1975 lanzaron la primera cámara digital en la historia de la fotografía. Sin embargo, era solamente eso, un show, porque Kodak no le interesaba para nada que se desarrollaran las cámaras digitales, porque dominaba tanto el mercado de los químicos como el mercado del papel. Sin embargo, los japoneses, todas estas empresas japonesas, Canon, Sony, Nikon, Olympus, Kónica Minolta, Panasonic, bueno, todas se empezaron a meter en masa en el mundo de la fotografía digital y empezaron a crear cámaras, a perfeccionar estas cámaras digitales. Y cuando Kodak se dio cuenta que ellos estaban muy atrasados, que la gente se estaba pasando en masa a la fotografía digital, pues no le quedó otro remedio que tratar de meterse de lleno en este campo. Sin embargo, las cámaras Kodak estaban a años luz de las otras empresas, estaban muy lejos, eran cámaras que sacaban fotos ya con mucho pixelado, porque la tecnología de ellos estaba muy atrasada porque no habían entrado en este campo. Y por lo tanto, la empresa Kodak quebró y con esta quiebra, pues desapareció este gigante norteamericano de la fotografía, que todavía la vemos por ahí en algunas pilas, en algunos centros de revelado, por ahí algunas cámaras antiguas, viejas, que son modelos viejos, en impresoras. Sin embargo, en la fotografía como tal, aquel competidor de cámaras fotográficas, aquel gran gigante, que todo el mundo lo tenía en la mente con respecto a cuando se hablaba de la fotografía, desapareció por crear su propio monstruo de Frankenstein. ¡Gracias!